Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues bueno, vamos a continuar, madre mía, no puedo, el día de hoy chicos, vamos a continuar, ya sea bien, con lo que es precisamente esta guía de paso a paso, o de vamos, paso a paso Donde, pues bueno, básicamente, si no has visto los videos anteriores, pues te invito a que, pues bueno, visites mi canal, hay una lista de reproducción que se llama precisamente Guía Deadside, o Guía de Deadside, algo así se llama la lista de reproducción, la verdad es que no recuerdo bien Ya no les digo que les dejo, ya sea bien aquí arriba en una pestañita, porque siempre se me olvida ponerlo, entonces mejor les invito a que vayan a mi canal a ver mis otros videos Y pues bueno, en este caso chicos, pues bueno, continuamos, ya sea bien, con esto del paso a paso, y en el video anterior, pues bueno, fuimos, ay perdón, en el video anterior básicamente fuimos a hacer, ya sea bien, lo que es la misión nivel 1 En este caso, nos vamos a dirigir, ya sea bien, a lo que es esta zona, en la cual, pues bueno, es una misión nivel 2, así es, y pues bueno, la verdad espero que podamos llegar a tiempo, porque la misión ya tiene un buen rato En este caso chicos, pues bueno, para ponerlos un poco en contexto, en la misión pasada, pues bueno, lamentablemente ya no pude volver al servidor donde estaba haciendo lo que era esta guía Y no me refiero, y no me refiero precisamente al servidor donde les dije que tenía todo el equipamiento, tanto armas, chalecos y todo este rollo Si no me refiero al servidor donde comenzamos, en donde ya habíamos hecho, pues bueno, ya habíamos, digamos, looteado, ya habíamos conseguido armamento, equipamiento, etc, etc Ya no pude, de nuevo, digamos, entrar a ese servidor, no sé qué pasó, la verdad, y el día que pude entrar me habían quitado absolutamente todo Aquí, en este servidor, obviamente, estoy otra vez empezando desde cero, pero, pues bueno, digamos, no desde cero, pero estamos empezando ya más o menos con un poco de loot El cual ya tuvieron ustedes que haber conseguido en una de las misiones, ya sea bien de, digamos, misiones fáciles, o ya sea bien de lo contrario En lo que son, digamos, looteo, matando bots y todo este rollo Entonces, pues ahorita nos vamos a dirigir a esta zona En este caso, pues bueno, nos podemos topar, ya sea bien algunos bots que andan por aquí Que hace rato ya venía de regreso precisamente porque me puse a lootear, me puse a farmear y todo este rollo Y, pues bueno, me he conseguido básicamente lo que es este loot Este loot que estamos viendo en este momento, chicos, obviamente, en cuestión de la comida y la bebida La mayoría son de las que yo he comprado, a ver si no, ya me la quitaron o no Son de las que yo he comprado con el dinero que, pues bueno, hemos estado recolectando Que ustedes, si realmente han seguido los videos y ya han estado farmeando, looteando y matando bots Pues bueno, ya deberían de tener una determinada cantidad de rublos Y estoy hablando, digamos, una cantidad aproximada de unos 20 mil rublos Entonces, ya puedes ir un poco más equipado En este caso, podemos ir un poco más, digamos, más equipado en cuestión de lo que es comida, bebida Y posiblemente algunas vendas, si no tienes para las vendas o todavía no tienes bastantes rublos Pues bueno, entonces no te preocupes, no pasa nada Simplemente hay que ir haciendo lo que son las vendas que tenemos aquí Que, pues bueno, ya les había yo comentado cómo era que las podíamos ir haciendo Me estoy viniendo por toda la orilla porque ya vine a farmear esta parte de aquí Espero que los bots todavía no respawneen Así es de que, pues bueno, me vengo por este lado porque del otro lado Hay unos bots que están campeando un edificio Están de hecho en la parte de hasta arriba Están en la parte de hasta arriba lo que son los bots Entonces, bueno, posiblemente me hubieran podido matar Entonces, pues bueno chicos, como pueden ver Pues bueno, el loot que tenemos, pues básicamente es el mismo loot Que deberíamos tener, ya sea bien, si ya has hecho la primera misión Obviamente las misiones van de acuerdo a como tú te vayas sintiendo Si quieres ir looteando todavía Si piensas que todavía no estás listo para ir a una misión Y prefieres seguir, pues farmeando, practicando con los bots y todo ese rollo Pues no hay ningún problema, lo puedes hacer Pero, pues bueno, la verdad es de que, digamos, si has estado practicando con los bots Ya sabes cuáles son el tipo de daño que hacen Ya más o menos ya sabes cuál es la distancia a la cual te pueden disparar Y pues bueno, sobre eso, pues bueno, obviamente ya puedes estar totalmente listo Para lo que es otra misión Se acaba de poner una nueva carga Ah, vale, pero estamos muy lejos Entonces, pues bueno, relativamente chicos Ya saben más o menos cómo es este rollo Y pues bueno, en cuestión de lo que es la misión nivel medio Que en este caso debería de ser la nivel 2 Que espero a poder alcanzar porque veo que ya las están empezando a quitar Entonces, pues bueno, ya deberían de saber más o menos cómo va este rollo Entonces, pues realmente ya deberían de estar listos Para poder hacer misiones fáciles y misiones medias ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya después en otro videito Estaremos haciendo una misión nivel difícil Y después estaremos haciendo lo que es la misión nivel épica Y estaremos hablando ya sea bien lo que es en el loot Que encontramos en cada una de estas misiones Además de que, pues bueno, la verdad es que en este juego Hay muchísimas cosas que hacer Realmente no es como que siempre te quedes Es como que, ah, ya lo acabé, ya hice todo No, básicamente siempre hay cosas que hacer Puedes empezar a hacer tu base Puedes ir a visitar más este... Como se llama, puedes ir a visitar pues más este... Misiones épicas, difíciles, etcétera, etcétera O proponerte ya sea bien encontrar una determinada arma Por ejemplo, las armas mejores son la Barret Que en este caso, pues bueno, son las calibre 50 La M99 O ya sea bien, te puedes ir a buscar ya sea bien lo que son las armas La P90, la Grossa, la AR4 Que la AR4 básicamente es el arma como la M4 Que está súper buenísima La... el arma esta de la SCAR Bueno, infinidad de armas chicos Y las puedes ir probando todas Y ver a qué te puedes acoplar Así es de que, pues bueno Literalmente ya sabemos de alguna manera Qué es lo que podemos hacer Dónde las podemos encontrar Y que de bueno, de cierta forma Podemos de alguna manera Este... podernos entretener bastante Dentro de lo que es el juego Además, que como siempre lo digo Ya con todo lo que le van a ir metiendo Poco a poco lo que es al juego Ya sea bien también con lo que son los eventos Pues bueno, posiblemente Tendremos todavía más diversión Y más entretenimiento Así es de que, pues bueno chicos Vamos a hacer un pequeño corte aquí Y nos vemos directamente Ya lo que es en la misión nivel 2 Si es que me dejan llegar a la misión De acuerdo Así es de que Vámonos señores Let's go Vale chicos Pues bueno señores La verdad es de que Me ha estado costando muchísimo trabajo Poder hacer este video Porque pues bueno Cada vez que intento hacer una misión De este... De este calibre Obviamente nivel medio Que pues bueno Para digamos A un jugador Que pues bueno Realmente tiene estas armas Y que pues bueno No traigo ni siquiera un chaleco La verdad es de que Si está medio complicado Sinceramente Está medio complicado Ya que me matan Y pues bueno Como no tengo puntos de... De reputación Que en este caso Pues bueno Yo les llamo los puntos de... De reaparición Pues bueno La verdad es de que Es muy complicado Porque cada vez que me matan Me mandan hasta San Juan De la chingada A volver a respawnear Y tengo que venir corriendo Hasta acá otra vez Por mis cosas Y volver a empezar de nuevo Entonces Pues bueno Lamentablemente Cada vez que intento ir Por mis cosas Lamentablemente Cada vez que intento ir Por mis cosas Pues bueno Siempre me sucede Pues algo vaya ¿No? O sea siempre me sucede Algo de que Este... ¿Cómo se llama? Me sucede algo De que me quitan la misión O... O simplemente ya... Bueno Más que nada Me quitan la misión Eso es literal Entonces Pues bueno La verdad es de que Si está un poco complicado Esta misión Ya también la había hecho Pero esta misión Yo la había hecho Cuando estaba En nivel difícil Obviamente la hice Este... ¿Cómo se llama? Obviamente la hice De... Obviamente ya con armamento Y todo ¡Ay! Todo el rollo Mira vean 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 O sea no sé Ni de dónde O sea me está disparando O sea el güey Uno de esos güeyes Me está disparando Desde la otra zona ¿Pueden creerlo? Ay no que por aquí Güey Ay no que por aquí Confiso Vale muerto Aquí me puedo cubrir No puedo abrir Vale no puedo abrir Vale misión nivel medio Necesito jugarlo En tercera persona Yo sé que les había dicho Que no me gusta Que no me gusta Jugarlo en tercera persona Pero tengo que hacerlo así A ver si no me disparan Por atrás Uy Vale nos volteamos Porque ya sabía Que me iban a empezar A disparar Desde ese lado Y no se acercan Eh Y no se acercan Ah vale Viene uno No sé por dónde viene Entonces Pues bueno La verdad es que Me ha costado Muchísimo trabajo Poder grabar este video Porque respawneó Super lejísimos Confis Pero lejísimos A ver vamos a lootear A este compa Miren ahí está la escopeta Esto era lo que necesitábamos Básicamente chicos Vale mandamos a la fregada Esto Este Nos quitamos todo Y nos colocamos esto Quitamos la mochila Nos colocamos el casquito Vale Y ahora si Aquí agarramos esto Y luego de aquí Agarramos esto Y de la mochila Agarramos esto Perfecto señores Pues parece que vamos Bien hasta ahorita Eh Parece que vamos bien Hasta ahorita Y creo que hasta la escopeta Trae mira Lo cual se la voy a quitar Porque para mi La verdad se me hace Muy estorboso Sinceramente Vale ya le quitamos Ahí a uno Déjenme ver Porque no quiero Que me vayan A torcer otro por allá A ver si alguien Trae chalequito Porque no traemos chaleco Eh Este es un Mosin Ay este es un Mosin Confis Y no puedo llevar Esta arma Saben que la voy a dejar La voy a dejar Porque traigo bien Poquitas balas Vean tengo 45 balas De esa Entonces la verdad Siento que no me va a funcionar Lo que si es de que Me voy a llevar esto Porque la verdad Es de que dudo mucho Primero que me pueda llevar Una arma Porque en esta mochila No le caben Lo que son las armas Ay por fin Chapitas Eh miren Estoy viendo allá De aquel lado Creo que ya No se si me vio ese wey Vale si no Pues me lo voy a chutar Ahorita Si no me lo voy a chutar Ahorita con el pinche Con el Mosin No importa A ver vamos a ver si Primero voy a ver si le doy Porque si no le doy Pues no No le di Si necesito la mira A ver Ya saben que Le voy a poner al Mosin La mira Vale Al Mosin si le voy a poner Lo que es la mira Vale Perfecto A ver si no me llegan También por el otro lado A ver Miren Vale Vale Ahí esta Vale Perfecto Vale Ahí viene El metiche este Ahí viene Vale Nos cambiamos Del arma Vale Perfecto Vale Viene el otro Vale Uno menos Estoy viendo hasta allá Estoy viendo hasta allá Otro Hasta allá Hasta allá Hasta el fondo Ah ya se echó a correr We Ah no Ahí se quedó A ver Déjenme ver si le doy Vale Muerto uno Ese no le di Vale Muerto el otro Vale Perfecto Vamos bien Vamos bien Aquí Pero Todavía nos faltan Bastantitos Bueno No bastantitos Pero si nos faltan Varios Así es de que Hay que tener Cuidado Ya se Confis Ya se que yo les dije Que pues bueno Me gustaba jugar Más en primera Persona Pero Y la verdad Es de que si O sea Eso no No lo No me retracto De eso La verdad Me gusta jugar Más en primera Persona Pero hay veces Que literal Si necesito jugar En tercera Pero Sinceramente La mayoría De las misiones Que normalmente Suelo hacer Casi siempre Las hago En primera Persona Me gusta más Así la verdad Me gusta más En primera Persona ¿Dónde está el compa Que supuestamente Habíamos matado No estaba por aquí El compa que habíamos Matado No me acuerdo Bueno Vamos a seguir avanzando Ah no Miren Ahí está Creo que es ese Que está ahí No Ese Vale Vamos a seguir avanzando Vale Lo más Digamos que en este caso Lo mejor sería avanzar Vamos a intentar avanzar Por fuera Vale Vamos a intentar avanzar Por fuera Porque Pues bueno Aparte de que Bueno Creo que de acá De este lado Había un wey Que me estaba disparando Por fuera La verdad No sé cómo es Que me vio Pero es que también Por aquí Hay una zona Donde puedes entrar No es necesario Miren Ahí está Mira Está abierto Precisamente Y quiero creer Que el tipo Que me estaba viendo Era uno de los Que acabo de matar Así es de que Pues hay que tener Un poquito de cuidado Vale A ver Había un tipo Había un tipo Por aquí Que acabo de ver Precisamente O no estaba aquí O donde estaba Pues no No estaba aquí Pero hay Mínimo Ahí Confis Debería Uy wey Uy Jejeje ¿Dónde está? Ah ya lo vi Vale Lo único Que me gusta De esta arma Con estas miras Es de que No se te mueve Jejeje O sea No tienes que Mantener la respiración La verdad Y eso es algo Que me gusta Vale Perfecto Y miren Que me la estoy Rifando Confis Sin necesidad Del chaleco Y la verdad Es de que Para hacer esto Sin chaleco Vamos a ver Si puedo matar Al compa ese Que está allá Vale Ahí vienen Todos ¿Es en serio? Uy Espérame 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 Cambio de arma Cabrón Uy Vámonos Vámonos O sea En serio No puedo creer Que en vez De ponerse La escopeta Haya apretado El 2 De la pistola En serio Confis A ver Creo que ya se va El compa Este Ah No tengo Bala Jejejeje Se me olvidó Que se me habían Acabado Las balas Vale 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 No pasa Nada Hay que Recargar la escopeta Por cualquier cosa No se si ya se habrá Regresado El otro Compa Vale Eso no me sirve A ver Este compa Que traía Mira Este traía No Ay que bueno Mira Este si trae Mira Confis Por lo menos Puedo ver un poquito Más La verdad Vale Perfecto Pues eso no me sirve Lo que si Lo que si Es de que yo creo Que lo vamos a hacer Pedazos Pedazos Es que desde que metieron Lo de la nueva actualización Confis No se porque Como que ya no jala Lo de El click derecho Y ese rollo Vale Aquí tenemos otro A ver Este compa Pues tampoco No me sirve Hacemos pedazos Por si nos encontramos Un alcoholito Ahí Pues hacemos Las benditas Que me hacen falta Que como pueden ver Ya no tengo Entonces De hecho ya tampoco Tengo comida Vale Pero si tengo el botecito Este botecito Me lo voy a poner Aquí en el 7 Porque ya estoy acostumbrado A ponerlo ahí Vale Perfecto Y continuamos Vale Continuamos Vamos a ver Déjenme ver No Ah ya lo vi 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 Miren ahí está Miren Vale Ah caray Ah caray Ah caray Quien me disparo We What What No lo veo Ah ya te vi Ya te vi Compi No te había visto Nah Hombre We Neta Muerto Muerto Alguien se me venía Acercando por acá Clarito lo vi Clarito vi que alguien Se me había acercado Por esa zona Vale Pues creo que ya No Ok Vale Perdón por ese pequeño corte chicos Pero me agarró la estornudadera Ya saben como es esto Vale Hay un debe de haber mínimo Unos cuatro güeyes allá arriba Mínimo Debe de haber mínimo Unos cuatro güeyes allá arriba Y debe de haber otro allá también Así es de que hay que tener Cuidado Bueno aquí ya no hay nadie Vamos a ver Si este güey Vamos a ver si este güey Traía algo Lo único malo de este tipo de misiones Fíjense O sea En este tipo de misiones Es más difícil encontrar un chalet Que en las misiones uno En las misiones En las misiones fáciles Normalmente casi siempre Traen chaleco los compas Siempre uno Por lo menos uno Trae chaleco A la madre Por lo menos uno Siempre trae chaleco Por lo menos uno Siempre trae chaleco Y no puedo creer que aquí Ni uno traiga chaleco En serio Vale A ver Aquí Pues no tenemos nada Vale Pues vamos a subir Chicos Déjenme nada más Revisar Si no hay Déjenme revisar Si no hay algo Como alcohol O algo Porque si necesitamos Hacer vendas Porque nada más Donde me sorrajen Un tremendo disparo Me van a bajar la vida Y no me la voy a poder Y no me la voy a poder Recuperar Ahí debe de haber Uno ahí adentro Y aquí en las otras Dos puertas Debe de haber otros Vale muerto Ahí hay un alcohol Confís Vale muerto Pensé que iba a salir Normalmente siempre suelen salir Cuando escuchan los tiros Normalmente suelen salir aquí Cuando escuchan los tiros Vale no hay nadie A ver Miren podemos hacer esto Esto no Esos explosivos Pues bueno Básicamente creo que ya se los había explicado Y si no se los había explicado Pues bueno Los explosivos son para poder craftear Precisamente los C4 Y de esa manera Craftear los C4 Miren ahí está el alcoholito A ver vamos a craftearnos ahí Unas benditas Para poder crear los C4 Y raidiar lo que son las bases Que supuestamente Por lo que yo me había enterado Este Estaban diciendo que Pues bueno Para raidiar una base Debería O debería de estar O debe de estar El jugador De la base Obviamente Y también ya me habían comentado Que para poder raidiar Lo que es una base Para poder raidiar una base Necesitas Matar Al dueño De la base Para que te pueda aparecer Donde está Que dices Oh El compa no traía chaleco El compa no traía chaleco Y aguantó un buen No bueno No bueno No bueno A ver vamos a ver Si hay alguien más No ya no hay nadie Casquito Agarramos esto Ah mira Agarramos la pila Y ya tengo para craftear El radio chicos Ya tengo para craftear El radio Vale perfecto Todavía nos faltan Los de la otra bodega Vale Todavía nos faltan Los bots De la otra bodega Así es de que Pues bueno Vamos para allá Y era lo de esa bodega Entonces Era lo que yo les comentaba Confisto O sea básicamente Supuestamente Para que puedas Raidear una base Primero debe de estar El jugador Dentro del servidor Para que puedas Raidear la base Lo cual se me hace Algo verdaderamente estúpido Porque pues obviamente Si vas a raidear la base No debe de importar Si O sea Te debe de importar Un carajo La verdad Eso me voy a llevar Porque lo voy a vender Te debe de importar Un carajo Si está o no está El compa La neta O sea Digo al final Al final precisamente Para eso son los raideos Independientemente De si está o no está El compa Pues ya Si está Pues que chido Porque va a poder Defender su base Supongo que le han de avisar O algo Que le están raideando Pero si no está Uy que bien comidita Pero si no está Pues obviamente Ya se la pelambres La verdad chicos Yo no sé ustedes Que opinen Pero si el compa No está Pues ya se la pelambres Porque están raideando Su base La verdad Entonces Este En ese aspecto Pues si Si digo así como Que dices Buena ma Neta Si no es mi pedo No es mi pedo Que no esté el compa Aquí Bueno ma Bueno La neta Vale Aquí no hay nadie A ver Vamos a ver Acá A ver Vamos a ver A ver A ver No hay nadie Bueno si Debe de haber alguien ahí Miren a ver Vamos a ver Ay cabrón La chingada Pues aquí no hay nadie No hay nada Recargamos En serio no hay otro ahí A ver No pues aquí tampoco hay otro Pero si hay alcoholito Lo cual está súper genial A ver Casquito Y pues bueno Creo que podemos craftear Más benditas La verdad es de que Me he salvado De que me suelten Un tremendo escopetazo Confise la verdad La verdad es de que Me he salvado De que me suelten Un escopetazo La verdad Vale 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 A ver Vamos a ver ahí Orale perro Ja 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 Vale perfecto Y nos llevamos este también Porque lo vamos a vender Nah no ma No está aquí A ver vamos a ver A ver Este que traía Uy comidita Que bueno que traía comidita Porque no traigo Uy que bueno que está aquí arriba Genial No tengo que ir a correr Otro lado A ver Pues bueno Trae una rpk mod Lo cual la verdad Es de que si me gustaría Llevarme la rpk El mosin la verdad Los mosin como sea Confi sinceramente Los mosin como sea Pues bueno Los puedes encontrar En cualquier Casi en cualquier misión Entonces la verdad Esta también te la puedes llevar Vale Nos llevamos la jeringuilla Y pues bueno Básicamente es todo El mosin lo puedes encontrar Básicamente en cualquier lado Chicos Sinceramente El mosin lo puedes encontrar En cualquier lado Pero digamos que de alguna manera Esto que es Cigarros Entonces digamos Que de alguna manera Pues bueno El mosin Como se llama Lo puedes encontrar Hasta ya se viene En las misiones nivel 1 Perdón ahí por el ruidito Que se escucha de fondo Chicos Y pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el videito Chicos Bueno ya nada más Vamos a lo que es la zona Pero pues bueno Básicamente señores Lo que es la rpk mod Aparte de que la rpk mod Nomás tiene un daño Impresionante Que de verdad Tiene un daño Como no tienen idea Y pues bueno De hecho también lo pueden ocupar Ya sea bien Para un digamos Ocuparlo para larga distancia Tiro por tiro La verdad te funciona Perfectamente también Vale Y está mucho mejor Porque pues bueno Los tiros son más frecuentes Bueno los tiros son consecutivos Vaya no Entonces siento que esto Tiene mucho mayor impacto Que si tuvieras el mosin Ya que el mosin A veces como que no le hace No les hace pues mucho daño La verdad Así es de que Pues bueno Vámonos a la zona segura A vender todo lo que traemos Vale chicos Pues ya estamos aquí Lo que es en la zona segura Y pues bueno Vamos a vender Básicamente todo Aquí De hecho no me acuerdo Si aquí dejé cosas Si efectivamente Mire de hecho De hecho ya tenemos aquí Mire ya ven Vamos a dejar el money Ya tenemos 26 mil de money Que espero que este servidor No me lo quiten Para poder seguir haciendo Lo que son las guías Y pues bueno Ya tenemos aquí Lo que es esta munición Entonces Vamos a ver Creo que ya puedo craftear Lo que es el radio Nos vamos aquí a dispositivos Ay que buen Que bien Ya tenemos aquí Excelente chicos Ya tenemos el radio Es que el radio De verdad chicos Aunque no lo crean Deba a ser un super Super parote En serio Así es de que Pues bueno La escopeta como tal Pues bueno Yo creo que me la voy a quedar Para poder seguir haciendo Misiones y todo ese rollo Vamos a vender Por fin ya tenemos ahí Por lo menos 30 puntos de De reaparición Vale Y pues bueno Vendemos lo que es el taladro De hecho el taladro De hecho como pueden ver Miren de hecho lo puedo desmontar Voy a desmontar uno Vale Y voy a vender el otro Voy a vender este Vale Perfecto Más que nada Porque estos Estos piezas de reposición Luego las vamos a ocupar Más adelante chicos En serio Y pues bueno Vamos a dejar esto Y lo demás Pues bueno Esto se lo vamos a vender A este compa de acá Vale Eso se lo vamos a vender Aquí a este compi Nos van a dar mil Vale Perfecto Mucha gente se decide Quedar ya sea bien Con estas cosas Pero yo la verdad A mi en lo personal Chicos Sinceramente no No le encuentro sentido A quedarte con esa ropa Porque esa ropa La puedes conseguir En cualquier lado La verdad En cualquier lado La puedes conseguir No es así como que Tenga un lugar En específico Donde esté Y todo ese rollo Entonces Vamos a vender La jeringuilla Que la jeringuilla La verdad O sea Esta jeringa La puedes ocupar O la puedes guardar Para O sea La puedes traer aquí Para cuando encuentres Otros analgésicos Porque si se dan cuenta Por ejemplo Si quieres por ejemplo Craftear lo que es Medicina Miren aquí Tenemos lo que es La jeringa Necesitamos los medicamentos Los medicamentos Son esos botecitos Que traen como unas pastillas Que vienen junto Vale Y aparte Necesita los analgésicos Que vienen siendo estos Pero la verdad Sinceramente Yo prefiero venderlo Y comprarme mejor Los analgésicos Que funcionan mejor Vale Y pues bueno De esa manera Pues bueno Nos recupera más Lo que es la salud Pues bueno chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el videito Del día de hoy Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Y pues bueno La verdad es de que Creo que nos fue muy bien Sinceramente Nos fue muy bien No me puedo quejar Y pues bueno Ahora si que Cualquier cosa Cualquier duda que tengan Igual me la pueden dejar Aquí abajo en un comentario Y les estaré tratando De responder a la brevedad posible De acuerdo Y pues bueno Ya en la próxima videito Seguiremos ya sea bien Haciendo misiones O yo les recomiendo chicos Seguir haciendo misiones Nivel 1 y nivel 2 Hasta que se puedan equipar Ya sea bien De una manera Pues digamos Más efectiva Vaya no Digamos me refiero En cuestión de chaleco Escopeta Comida Vendas Casco Todo lo que puedan equiparse Para poder ir a hacer Lo que es una misión Nivel 3 Que pues bueno Esas misiones Obviamente hay más bots Y pues bueno Ahí la mayoría Traen digamos Armas automáticas Y escopetas Así de que pues bueno Hay que tener mucho más cuidado Y sobre todo Las épicas No se diga Que también pues bueno La verdad es de que Las misiones épicas También muchos traen escopetas Muchos traen automáticas Etcétera Etcétera Y pues bueno Obviamente la mayoría Vienen más equipados Ya que los bots Normalmente lo que son En las misiones difíciles Y en las misiones épicas Ya traen chaleco los bots Entonces pues bueno Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el videito Espero que les haya gustado Que les haya servido Y pues bueno Nos estaremos viendo Ya sea bien En otro nuevo gameplay O ya sea bien En otro nuevo videito Mientras tanto Espero me puedan apoyar Con ese like Todo ricolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y pues bueno chicos Nos vemos Yo soy el Chavit Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalguita derecha Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo ricolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team